185 estudiantes del nivel secundario de la institución educativa Libertad iniciaron sus clases con la nueva jornada escolar completa. El lunes 14 se llevó a cabo la apertura del año escolar 2016 en el cual en el nivel secundario se está llevando a cabo el programa de jornada escolar completa con un horario de 7 y 40 a 3 y 30 de la tarde los alumnos están saliendo. ¿El horario de su refrigerio a qué hora es? A 1 y 25, media hora hasta las 25 para las 2 de la tarde. Hasta el momento no hay malestar o rechazo de los estudiantes y padres de familia al nuevo horario a excepción de un caso. No, a menos no tenemos ninguna opinión contraria de los estudiantes ni de los padres de familia al excepción de un padre que ha venido de repente por cuestiones de distancia de repente de su institución vive en un anexo y en Lache creo y están llegando un poco tarde entonces él ha optado por de una u otra manera trasladarlo a la institución, a otra institución. Es el único caso que tenemos de malestar de repente de un padre de familia. El centro educativo ya cuenta con el personal y los profesionales necesarios para atender las exigencias de esta jornada escolar completa. Máquinas de computación y la laptop que tenemos, el cual está apoyando enormemente en eso y tenemos el departamento de psicología con una psicóloga que ha llegado. Tenemos el apoyo también de un auxiliar de educación que también está apoyando en el horario respectivo hasta las 3 y 30 de la tarde. También tenemos el personal de vigilancia que tienen el turno de mañana, tarde y noche. Sin embargo, hasta la fecha los implementos para el taller de inglés no llegan. No, bueno, por el momento todavía no. Ya nos han comunicado que en el transcurso de este fin de mes van a estar trayendo la implementación del aula de inglés, la aula funcional de inglés y en el transcurso del año van a ir implementando las demás aulas funcionales de matemáticas, comunicación y CTA. En este sentido, lo único que sí ya nos han implementado con todo es con todo el personal que había sido, de acuerdo a las directivas, señalado para nuestra institución educativa. Por otro lado, el abastecimiento de los alimentos ha sido tomado con mucha responsabilidad por los padres de familia, quienes llegan desde muy temprano a dejar los alimentos.